¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos! Hoy tenemos la review del videojuego Tadeo Jones y la Tabla Esmeralda. En esta ocasión nos embarcamos en una aventura de la mano de Mediaset Games, Gamera Nest y PlayStation Talents, en la que acompañaremos al arqueólogo Tadeo Jones y sus amigos en su mayor periplo hasta la fecha. El juego es para todos los públicos y los más pequeños de la casa podrán disfrutarlo con la ayuda de los padres, ya que tenemos diálogos y puzles en los que posiblemente haya que echarles una mano, pero para niños un poco más mayores que sepan leer sin problema y con algo de experiencia es un gran reto y una magnífica aventura. En esta ocasión el patoso arqueólogo desencadenará involuntariamente una maldición que pone en peligro a sus amigos y tendrá que viajar a distintos lugares del mundo para encontrar un objeto llamado la Tabla Esmeralda, que puede resolver el problema. La aventura de Tadeo se divide en cuatro localizaciones principales, Veracruz, Chicago, París y Egipto, y dentro de cada una de ellas tenemos una combinación de escenarios o zonas donde, por ejemplo, el mapa principal de cada zona será totalmente explorable y con jugabilidad 3D, pero una vez nos embarquemos en alguna mazmorra o templo, el juego cambia a una jugabilidad horizontal 2D. En todas ellas priman siempre las plataformas y nuestro principal cometido será saltar, esquivar trampas y escalar edificaciones, aunque dispondremos también de un pato de goma a modo boomerang con el cual podremos atacar a los enemigos que nos vayan saliendo al paso, como murciélagos o arañas. También nos encontraremos diferentes puzles, en su mayoría bastante sencillos, con los cuales podremos acceder a los templos o conseguir objetos especiales. Normalmente podremos resolverlos usando un poco de lógica, moviendo algunos bloques o encendiendo algunos braseros, e incluso en muchos casos tendremos la solución en los alrededores, así que si nos fijamos bien podremos pasarlos sin problema. Como he dicho antes, en la zona principal de cada una de las localizaciones tendremos libertad de acción y será, digamos, como un mini mundo abierto, donde encontraremos algunas tareas secundarias y diversas misiones para ir avanzando en la historia. Me ha gustado mucho la libertad de acción y movimiento que tenemos en estas zonas, ya que casi todo el mapa es explorable y podremos desplazarnos con total tranquilidad. Cuando nos adentremos en las zonas de mazmorras y templos, la jugabilidad cambia y nos encontraremos con un desplazamiento lateral, bien horizontal o vertical, en 2D, al más puro estilo plataformas de toda la vida. En estos escenarios también encontraremos enemigos que podremos abatir con nuestro querido pato y además también encontraremos pequeños puzles para ir avanzando o ir encontrando algún tesoro oculto. En ambos casos, tanto en zonas exteriores como interiores, uno de nuestros cometidos será recoger pinceles, a modo de monedas o de objeto de recolección de turno, y tendremos que llegar al 100% en cada una de las zonas si queremos conseguir todo al completo. Así como también podremos recolectar distintos objetos especiales como tótems o fotografías. Durante la mayor parte del juego manejaremos a Tadeo Jones, aunque en algunas ocasiones cogeremos los mandos con Sarah, su inseparable compañera de aventuras, con la cual tendremos alguna ventajilla de manejo, como por ejemplo el doble salto, lo que hace que el desplazamiento sea bastante más fácil. En general, el juego se nutre muchísimo de la saga Uncharted, salvando las distancias obviamente, y mezcla de forma bastante óptima las plataformas, la acción, la exploración y los puzles, siempre a un nivel de dificultad bajo, para poder ser accesible a todos los públicos y convertirse en un juego para toda la familia. Además de todo esto, no deja nunca de lado el humor, ya que durante todo el juego, aparte de encontrarnos en situaciones bastante divertidas, tendremos las indicaciones, chistes y chascarrillos de nuestro querido Belsony, el loro de Sarah, siempre a través de sus tablones. El manejo del juego es sencillo, con X saltamos, con cuadrado atacamos, con círculo nos agachamos, triángulo es el botón de acción para activar palancas o hablar con personajes, con R2 corremos y con L2 rodamos. Lo que quiero decir es que esto está muy definido y que no tenemos que hacer combinaciones de botones en ningún momento, lo que facilita la accesibilidad. La movilidad del personaje es buena, fluida y clara. Cuando saltamos, es fácil caer donde queremos y pocas veces se nos descontrolan los saltos. El plataformeo me ha gustado bastante, ya que tenemos mucha libertad de movimiento y hay zonas muy chulas con diferentes trampas, que tendremos que ir esquivando, lo que lo hace bastante dinámico. Sí que se me han hecho un poco más básicos los enfrentamientos contra los enemigos, bastante simples y sin mucha miga. Simplemente cuando vemos un enemigo, le lanzamos el pato, el enemigo cae y deja atrás de sí unos cuantos pinceles para recolectar. La única diferencia es que unos enemigos tienen más resistencia que otros, por lo demás, nada destacable. Eso sí, en ambos casos, tanto en los escenarios 3D como 2D, me gustaría que no perdiéramos a las primeras de cambio. Me explico. Cuando un enemigo nos golpea, caemos en una trampa o nos golpea algún objeto móvil, inmediatamente Tadeo cae y tenemos que volver a empezar en el último checkpoint. Para mi gusto, hubiera estado bastante mejor tener un sistema de vida, por decirlo de alguna manera, en la que, por ejemplo, pues tengamos 3 toques o 3 oportunidades antes de caer derrotados y tener que volver a empezar, ya que, por ejemplo, si algún niño se atasca en un momento determinado, puede ser algo tedioso tener que volver atrás y volver a empezar todo el rato una y otra vez. En cuanto a las opciones del juego, pues tenemos una gran variedad de idiomas en los que podemos poner los textos del juego, así como también las voces podremos cambiarlas y ponerlas tanto en español como en inglés. Gráficamente, podemos seleccionar si queremos jugar priorizando el rendimiento o priorizando la calidad. En el primer caso, prevalecerá la fluidez y la ligereza de movimiento, mientras que en el segundo daremos mayor prioridad a una mayor calidad gráfica. La diferencia entre ambas opciones no es muy notable, pero mi recomendación personal es darle prioridad al rendimiento, para tener una experiencia de juego más fluida. Visualmente, el juego está muy chulo, los escenarios están muy currados y hay localizaciones especialmente bonitas, como Veracruz o Egipto. En definitiva, Tadeo Jones y la Tabla Esmeralda es un juego para toda la familia, apto tanto para niños como para adultos, así que es perfecto para pasar un rato de diversión conjunta. Tiene momentos para todos los gustos, exploración, acción, plataformas o puzles, por lo que no te aburrirás en ningún momento. Lo que más nos ha gustado es su maravillosa mezcla entre varios géneros, su facilidad de juego y sus momentos súper divertidos. Como aspectos a mejorar, destacaríamos el que Tadeo pudiera hacer más movimientos especiales, al igual que Sara hace el doble salto, también algo más de chicha en los enfrentamientos contra enemigos y que no quedemos derrotados con un solo toque. Tadeo Jones y la Tabla Esmeralda se estrena el 16 de noviembre de 2022 para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a través de Steam. Además, en un futuro se espera su lanzamiento también en Nintendo Switch. Bien chicos, pues hasta aquí llega la review, si os ha gustado y queréis más análisis de videojuegos, dejarme un like que es súper importante, así como suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada. Yo por mi parte, nada más, como siempre, un placer y hasta el siguiente vídeo.